No me estoy tomando con mi botella de vino Ni mi barata jugando Si quieres saber que soy, pregúntese, no a tu pido No soy el muchacho, alejé Ese es lo mejor que sí No tengo padre ni madre, ni quien se duele a mi Solo la cama y te duermo Se te padece de mi Eres como la sandía, eres lo verde por fuera Si quieres que otro te golce Pírenme a Dios que me muera Con una barata arriba nos quisiera recubar A ver si con mi botella de vino A ser bonito de andar Al ver si me quiere casarse Y aunque terudan Aprende mañana Aprende mañana Aprende en counting Que estoy pienso Aprende en cantar Oye Aprende y dónde a la canalla Y Se van a volar en la gana, en un ranchito perido Buscaban a bantazar, para llevarlo al presidio A ganar buenos cazadores, con experiencia jodido El menado ha pagado, es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa, sin que los pese a gritar Se quedaron con las ganas, se los quedó a cazar Carga el monar, les ame su contenido, por eso la pelear Quieren llevar el presidio, este menón, se les bajó en el camino ¡Eso bien! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Soy mi hermanito y esta suerte me tocó ¡Ay, ay, 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 ay! Soy mi hermanito y esta suerte me tocó ¡Ay, ay, 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 ay! Soy mi hermanito y esta suerte me tocó Soy muy peligroso y esta suerte me tocó Ay, Chico. No tiempo te acuerdes de mí rizoada de los peniles La tuya y la rige, aquí elujo Amén. 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 Amén.